Le acabo de dar una paliza y... A ver si me he guardado un ratito así Me he dicho, salto, no, tú, no, tú, no, tú, tú Me ha dado una patada en el cúmulo y me ha tirado a escenario Voy a ir allí Que bonito mirar la sombra que hacen las orejas Mientras meto las orejas Y en el centro de tu andar Si el mundo está del revés Habrá que buscar cordura Y una pica de locura Para saber quererte más Ayer te escribí una carta Y te escribo esta canción Mañana tenemos cita De no dar tiempo al amor Volaremos sin movernos Y donde haya que firmar Me haré una pequeña herida Con sangre que abarca el mar Para dejar por escrito No voy a abandonar Y ponerle sangre al grito De los que aman sin poder amar Para dejar por escrito No voy a abandonar No voy a abandonar Y ponerle sangre al grito De los que aman sin poder amar Y ponerle sangre al grito Y ponerle sangre al grito Aquí en la calle Ni la pared Ni la pared ni el cristal Fuera se te echa de menos Anda llorando la libertad Y después nos dejaremos Si nos queremos dejar A ellos nunca les dejamos Sus cadenas son de sal Y una sal que se deshacen Más lágrimas de sal De tu quejillo y el mío En vis a vis quincenal En vis a vis quincenal En vis a vis quincenal Para dejar por escrito No voy a abandonar Y ponerle sangre al grito De los que aman sin poder amar Para dejar por escrito Que no voy a abandonar Y ponerle sangre al grito De los que aman sin poder amar De los que aman sin poder amar De los que aman sin poder amar ¡Gracias! ¡Gracias!